Hola antiguos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien, soy Gabriel Furt y bienvenidos a un nuevo video de Horizon Forbidden West. En esta ocasión, como ya vieron en el título de este video, vamos a empezar rápido porque va a ser un poco largo. Les voy a estar mostrando todas las máquinas, o bueno, la ubicación, la localización de todas las máquinas, donde vamos a poder encontrarlas. Y para así poder registrarlas, obviamente, en nuestro inventario, ya que esto es necesario para obtener el 100% del juego. Vamos a empezar con la primera máquina que tenemos aquí, es el pastador. Vamos a llegar justo aquí, miren, está el pastador. Ok, una de las ubicaciones de esta máquina es justo aquí y también justo aquí. Al norte de las ruinas de la Reliquia de Bosque Asogado vamos a poder encontrar un pastador. Y al norte de Cantoyano, de igual manera, aquí tenemos otro lugar de pastadores. Por ahora tenemos esas dos ubicaciones y, bueno, vamos a poder registrarlas. Si buscamos, normalmente esta máquina no tiene versión alfa en sí, entonces nada más registrando la normal será más que suficiente. Ok, vamos con la siguiente máquina rápidamente. Ahora me encuentro frente a un lugar de la siguiente máquina. Bueno, primeramente les voy a mostrar en la libreta precisamente cómo aquí está la primera máquina del pastador. La segunda máquina es el cavador. Como pueden ver, a mí me falta el cavador de agua de la purga, de descarga, de plasma, el de ácido, registrarlos y en su modalidad alfa. Si estamos buscando una máquina alfa, es mucho más probable, eso ténganlo en cuenta, es muchísimo más probable encontrarla en la noche. Ok. Bueno, en este momento pues vamos a encontrar a los cavadores del depósito justo en este lugar. Ok, al noreste del baluarte tenemos un lugar de cavadores del depósito. Específicamente en este lugar suelen aparecer muchos más de agua de la purga, descarga y de plasma. Ok. Ahora, otra ubicación para encontrar cavadores del depósito es justo aquí. En este lugar en específico aparecen mucho más de hielo, fuego y ácido. Ok. Y finalmente vamos a poder encontrar nuevamente cavadores del depósito justo en este lugar. Ok. Vale, cerca del cuerno colmillo como pueden ver. Vamos a llegar justo aquí. De igual manera en este lugar suelen aparecer más de descarga, de plasma y de agua de la purga. Ahora, si tienen problemas al encontrar el agua de la purga normal, porque yo me tardé muchísimo en encontrar ese, vamos a poder conseguirlo en uno de los desafíos de la arena, el cual, como va a ser el último que voy a registrar, obviamente les voy a mostrar cuando ya lo haya conseguido, ¿no? Ahora, los cavadores de rastreo los vamos a poder observar aquí, en este lugar, que también son otra variante de la máquina y es necesario el llegar hasta ahí para obtenerla. Nuevamente vamos a tener otro cavador de rastreo justo aquí, como pueden ver. En este momento yo no he llegado ni siquiera a ese lugar, porque los cavadores de rastreo pues nada más tienen esa variante, ¿no? Y finalmente los cavadores normales los vamos a poder conseguir al inicio casi del lugar del mapa, donde realmente iniciemos cerca de cadena chirriante. Estamos aquí y de igual manera cerca de, ah, justo aquí, al este de estos embestidores, ¿no? En el extremo del mapa prácticamente. Ya saben, si quieren una máquina alfa, si la están buscando es mucho más probable o es más común encontrarla de noche, que en el juego sea de noche, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces voy a tratar de registrar todas estas máquinas. Una vez que termine les voy a mostrar cómo he llenado el inventario y terminando con la última máquina. Obviamente que ya les mencioné que normalmente es la del agua de la purga normal. La alfa aparece mucho, pero el agua de la purga normal sí me ha costado bastante. Colocando. Como pueden ver, pues ya estoy en la arena Precisamente porque, por más que quiera No aparece ese maldito cavador Entonces forzosamente voy a tener que llegar Ah, precisamente creo que es en principiante Me parece Creo que no, a ver, vamos a ver intermedio Aquí en intermedio En la prueba intermedia, vamos a ver Cavador del depósito de ácido y Cavador del depósito de agua de la purga Solamente si entramos a la prueba Entonces vamos a tener que gastar 150 esquirlas de metal Para ingresar a la prueba y registrar esa máquina En caso de que nos falte Bueno, en este momento la voy a registrar Y les voy a mostrar como ya están completas Todas las máquinas Como les reitero, las máquinas alfa Las vamos a poder encontrar únicamente de noche Pero en esta prueba en específico Vamos a tener nada más Máquinas normales, en este caso Aquí obtenemos el agua de la purga Del cavador Obviamente, bueno Voy a bajar a ver si puedo ver mi inventario Voy a salirme de aquí Una vez que hemos salido de la prueba Después, disculpen tantos cortes Pero bueno, lo importante es que vamos a ver aquí la libreta Y ya hemos registrado Les quería mostrar específico esa máquina Porque era la última que me faltaba Como pueden ver ya tenemos todos los cavadores del depósito Registrados Ok, entonces ya tenemos todos Les reitero, las máquinas alfa solo aparecen de noche En los lugares mencionados anteriormente Obviamente, si están buscando alguna en específico Ya les mencioné específicamente Que salen ciertos tipos de máquinas En diferentes zonas Les menciono todo esto En esta precisamente máquina del cavador Porque como pueden ver Es la que más variaciones tiene Y es la más complicada Por las probabilidades de que aparezca Una u otra máquina en sus nidos Bueno, vamos a continuar Con la siguiente máquina Que es el acaparador Una vez que llegue al lugar más o menos Les voy a mostrar Como pueden ver Nada más me hace falta registrar Las variantes alfa Entonces vamos a ello Ahora bien El lugar de los acaparadores Precisamente va a ser justo en este punto Estamos justo aquí Como pueden verlo Aquí está el lugar de los acaparadores ¿Vale? Y vamos a tener otro lugar Por aquí Precisamente Cerca de Cadena Chirriante Como lo recordarán Casi al inicio del juego Yo les recomiendo Venir precisamente a este lugar No sé por qué me siento Más Intenso en este lugar Porque ya es de mayor nivel Supongo Bueno, vamos a llegar aquí Y vamos a poder ver Que aquí hay acaparadores Incluso me ha aparecido Un centinela alfa Que es una variación Lo único que cambia Respecto al acaparador normal Les voy a mostrar Que son las antenas ¿Vale? Miren Aquí está un acaparador Centinela Alfa Incluso Y aquí está el acaparador normal Ahora Les voy a dar un pequeño tip Porque de igual manera En este momento Me hace falta registrar Un acaparador Alfa Normal O sea No centinela Si nos alejamos del lugar Al menos 80 o 70 pasos Más o menos Me parece que 80 Es en específico Si nos alejamos 80 pasos del lugar Se va a reiniciar Las máquinas Van a desaparecer Bueno Lo importante es que Nos alejemos del lugar Obviamente Miren Ahí ya desaparecieron Y volvamos a regresar De esa manera Como que reaparecen Las máquinas Otra vez Respawnean Y vamos a poder Registrar O van Vamos a Volver a tener La probabilidad De que aparezca La máquina Que necesitamos En caso de que Estamos buscando Alguna en específico Miren En esta ocasión Creo que ya apareció El acaparador alfa Que no estaba De esta manera He registrado ya Toda la máquina Del acaparador Y vamos a continuar Con la siguiente La siguiente máquina Que vamos a buscar Son los zancadores Como pueden ver Ya estoy justo en ellos Vamos a venir Justo a este punto Ok Y es la cuarta De la libreta Si la tenemos aquí Es aquí El zancador Bueno Vamos a venir Precisamente a este lugar O también vamos a poderle Encontrar aquí O también Aquí vamos a tener Un convoy de zancadores Normalmente Vamos a poder Ver lo que se mueva A lo largo del mapa También vamos a tener Aquí zancadores Y también en este lugar Y además Por aquí también Me parece Aquí tenemos otro convoy De zancadores Miren por ejemplo Ok Entonces Hay bastantes nidos De esta máquina Sobre todo en la zona De Ecopetrio Al sur de Cantoyeno Vamos a poder encontrar Muchas zonas De zancadores Y pues vamos a registrarlos Obviamente Miren por ejemplo Aquí hay un zancador alfa Otro zancador alfa Otro zancador alfa Esto porque es de noche ¿No? En su defecto Si es de día Obviamente vamos a tener Muchos zancadores Ya sea con Depósito fuego Hielo O ácido ¿No? Me parece que son todas Les voy a mostrar En este momento Todas las variantes ¿No? Que debemos de registrar Pero prácticamente Me he dado cuenta Que en todos los lugares Que les acabo de mencionar Aparecen los tres variantes Ya sea ácido Fuego Hielo Ya saben Si no aparecen Pues se alejan Y vuelven a regresar Después de un tiempo O pueden ir De un lugar a otro Obviamente O con las hogueras Obviamente Transportándose ¿No? Viajando Y llegarán así A hacer que Respawnen las máquinas Tal vez podrían tener La probabilidad La suerte de su lado De que aparezca La que necesitan De esa manera Vamos a registrar Todos los zancadores Y vamos con la siguiente máquina La siguiente máquina Que vamos a ver Son los famosos Chatarreros ¿No? Estos aparecen Una vez que hemos derrotado Una máquina Normalmente como son carroñeros Pues si derrotamos Una máquina Ellos vienen a recoger Sus piezas ¿No? Que les sirvan Vamos a llegar Justo a este punto De hecho El único lugar Que conozco más bien Que tengo ubicado Bien de chatarreros Es este Es bastante común De hecho Vamos a venir aquí Y vamos a tener aquí A los chatarreros Ya sea el normal O el alfa ¿No? Ya saben De noche Es más probable Que aparezca un alfa De esta manera Ya tenemos los chatarreros Como pueden ver En la libreta Ya tenemos la Número 5 Vamos con La siguiente El hormiguero ¿No? Aquí están Las dos variaciones ¿No? Vamos ahora Con el hormiguero Y los hormigueros Los vamos a encontrar Aquí Bueno yo ya estoy En el lugar No obviamente Los vamos a encontrar Vamos a tener Dos nidos Muy muy comunes Que son este Precisamente Que está aquí Al sureste De la serviente Estamos aquí Y justo aquí Ya en el desierto Tenemos otro lugar De hormigueros En esta ocasión He venido aquí Ya saben Si requieren Una máquina alfa Vengan de noche Aquí está el hormiguero alfa Por ejemplo El hormiguero alfa Otra vez Puro alfa En esta ocasión Pero ya saben Si se alejan Y vuelven a regresar Pues podrían Respawnear las máquinas Y aparecer La que les interese ¿No? Vamos a continuar Con la siguiente máquina Bueno Les voy a mostrar Obviamente En la libreta Que ya tenemos Al hormiguero Y aquí tenemos La siguiente máquina Que vamos a encontrar Que es el surcacielos Vamos a poder encontrarla En distintas En distintas ubicaciones Del mapa Normalmente cerca De Cantoyano Miren aquí tenemos una La otra La vamos a tener Por aquí Este es otro nido De surcacielos Lugar de surcacielos Otro más Lo vamos a tener Por aquí Como pueden ver Es una máquina común Realmente Entonces es muy poco probable Que la necesiten Encontrar Y otro lugar De surcacielos Más Aquí tenemos En caso de que Les haga falta Ya en el desierto Y de esa manera Vamos a poder encontrar Estas máquinas En esta ocasión Pues aquí tenemos Una alfa Porque es de noche Ya saben que de noche Es más probable Que aparezcan alfa Vamos con la siguiente máquina La siguiente máquina Aquí podemos ver Que está el labrador Y la vamos a poder encontrar Nuevamente Tenemos bastantes ubicaciones Esta está al noreste De Lancerviviente Ok Cerca de un contrato De rescate Otra más La vamos a tener Justo por Más o menos Me parece Que al norte De aquí Miren Exactamente Al norte De Lancerviviente Y otra De igual manera Un poco común La vamos a tener aquí En la bahía Cerca de Marea baja Vamos a venir aquí Y listo En cualquiera De los lugares Vamos a poder Encontrar labradores Pero el realmente Que me interesa En este momento Es este Que es el alfa Porque no lo tenía Registrado Como pueden ver Pero en esta ocasión Incluso apareció Uno normal Miren aquí está Y listo Ahora vamos a continuar Con la siguiente máquina El investidor Que lo tenemos aquí Lo vamos a poder encontrar En muchísimas ubicaciones Ya que es una máquina Bastante común Miren por ejemplo En cadena chirriante Aquí fácil Tenemos uno Al norte De cadena chirriante Igual Tenemos otro Vale Al sur De cadena chirriante Tenemos otra más Ok Hay demasiadas Por aquí También tenemos otra Este lugar Esta máquina Se puede encontrar En muchos lugares Debido a que es una montura Y la vamos a poder utilizar Para trasladarnos Ok Aunque pues ya Cuando desbloqueas El surcasielos Es mucho más común Vamos a tenerla En muchos sitios Aquí tenemos otra Cerca del lancer Hirviente Como pueden ver Bastante sencilla Ya saben Si están buscando La alfa Pues hay que llegar Ah no Del investidor No hay alfa Ahora que lo recuerdo Entonces Esta nada más La normal Y hay que llegar De noche Obviamente Vamos con la siguiente máquina La siguiente máquina El lancero Lo vamos a poder encontrar Bueno Ya les había mostrado Pero muy poco Aquí está Lo vamos a poder encontrar Justo en este punto Cerca de uno de los Contratos de rescate Precisamente porque Se requieren para esa misión En específico Aquí tenemos un lugar De lanceros Aunque aparecen también Más o menos por esta zona Aquí está Cerca de los pastadores A veces aparecen también Es muy común verlos Justo por esta zona He encontrado lanceros También cerca de Este lugar más o menos He encontrado lanceros Más o menos por aquí Como pueden ver Entonces pueden llegar Porque nada más Es el requerimiento El normal Y pues el alfa Creo Creo que el lancero No tiene alfa En específico Déjenme revisar Para confirmar Pero bueno De esta manera Ya tenemos otra máquina más Y vamos a continuar Con la siguiente Si no tiene alfa Ok Con la siguiente Venga Ahora la siguiente máquina El patas largas Aquí lo tenemos Vamos a poder encontrarlo Justo en esta zona Parece que es el único lugar En específico Donde exclusivamente Está el patas largas Vamos a venir aquí Cerca de Mano Flecha Como pueden ver Listo Una vez llegando Pues vamos a tener A la máquina Obviamente Ya sea alfa O normal Ya saben que Para el normal Pues es más fácil En el día En la noche Es mucho más probable Que aparezcan alfa Vamos a continuar Con la siguiente máquina Para los colmillones Aquí podemos ver Que tenemos dos variantes El de ácido Y el de fuego Y sus versiones alfa Obviamente Bueno Para empezar Vamos a poder encontrar El de ácido Justo cerca de Filo abisal Es bastante sencillo Es común esta zona Y vamos a tener Otro nido Cerca Justo en esta parte Como pueden ver Y no bastando con eso Todavía aquí tenemos otro Ok Ahora Los de fuego Están mucho antes En la zona De lancerviente Y las vegas Ok Vamos a venir aquí Tenemos colmillos de fuego Rápidamente Cerca de las vegas Prácticamente En las vegas Cerca del rescoldo oculto Tenemos otra Y otra más Al sur De estas ruinas De reliquia De calmarenas También Cerca de lancerviente Sigue habiendo Colmilludos de fuego Como pueden ver Entonces lugares Hay bastantes Y como pueden ver Pues en esta ocasión Han aparecido más alfa Aquí tenemos los colmilludos Y yo ya los tengo Registrados todos Así que vamos a continuar La siguiente máquina Los cuernos colmillos Los cuales aquí están Los vamos a poder Encontrar en distintas zonas Primero Vamos a tener uno Cerca de los lanceros Justo aquí Entendido Esta Otra ubicación Súper súper común Es casi al iniciar el juego Vamos a tener Cuernos colmillos Obviamente Aquí los tenemos Vale Cerca de cadena Chirriante Como pueden ver Y otra más Si no les bastan Esas dos Vamos a poder encontrar Algunos en la isla Justo aquí Ya en la zona De San Francisco Y vamos a poder tenerlos Aquí está la máquina Se las compruebo Y bueno Esta no tiene versión alfa Vamos a continuar Con la siguiente Los VGs de ojos rojos De igual manera Son bastante comunes Ya que son máquinas Que van a estar Sustituyendo los cavadores Es decir Me refiero con esto A que van a ser Bastante comunes Debido a que las vamos A estar encontrando En misiones Calderos Ya pero ya Más avanzados Entonces bueno Las vamos a poder encontrar Incluso aquí No es muy común Que se te pase Esta máquina Incluso que no la registres No la escanees Vamos a tenerlos También cerca De la arboleda Justo en este punto Y si no te bastan Esos dos lugares Los vamos a tener También en la isla Que son bastante comunes De encontrar también Joder No sé En dónde están Maldición Aquí están Aquí están Perdón No los veía Que en este momento No he investigado Ese lugar ¿No? Por ejemplo Y bueno Aquí vamos a tener Por ejemplo Los vigías Incluso un alfa Porque sigue siendo Un poco de noche Vamos a continuar Con el siguiente Los enchafauces De igual manera Son una máquina Bastante común Ya que es potente Y además Jode bastante La vamos a encontrar Por ejemplo Aquí Al norte De Marea Boca Salado Disculpen Aquí Justo en esta En esta parte También es bastante común Encontrarlos cerca De un campamento De los Oceans Justo en este lugar Es probable Que ya lo hayan visto Y también justo aquí Y si no les basta Con estos tres lugares Los vamos a poder Encontrar en la isla Que de igual manera Son bastante Bastante comunes Aquí lo tenemos Y bueno Aquí podemos ver Que aquí está la máquina Ya la he registrado Y pues vamos Con la siguiente Los garrotraptores De igual manera Son bastante comunes Aquí los tenemos También hay Sus variaciones De fuego y de ácido Y alfa De cada una de ellas Bueno Para empezar Los garrotraptores Normales Los vamos a poder Encontrar aquí Al oeste De la ansirviente Como pueden ver Y también Al norte De Cantoyano Que son comunes Comunes de ver En esa zona En Cantoyano Ahora Los de ácido Y los de fuego Los vamos a poder Encontrar por aquí Miren Por ejemplo Aquí hay uno De ácido Y de fuego De igual manera Aquí Bueno Esto es normal De fuego Los deberíamos De tener Más o menos Por esta zona Que es que Son bastante comunes Probablemente Este porque Aún no lo hay Desbloqueado Y en la isla También Los garrotraptores No dejan De salir Ok Incluso aquí Hay de fuego Miren Si es completamente De fuego Este lugar Y bueno Más o menos También por donde Hay un terramammut Hay unos cuantos Garrotraptores Ah bueno Ya les había mostrado ¿No? Y pues bien Esos son los lugares Donde vamos a poder Encontrar Estas máquinas Y sus variaciones Simplemente Hay que registrarlos En esta ocasión Apareció uno Normal alfa Vamos a continuar Con la siguiente máquina La siguiente máquina El corruptor Lo vamos a poder Encontrar en la arena Pero también Aparece en la misión Principal Llamada la Tumba de faro Si estamos Completando esa misión Lo recomendable Es que Obviamente Escanemos al corruptor Y pues se registrará Esa máquina En nuestro inventario Pero en caso De que no lo hayamos hecho Vamos a tener que Venir a la arena Obviamente Y llegar con el corruptor Después de iniciar Con el desafío Obviamente Pagando 150 esquirlas Vamos a notar Que aquí están Los corruptores Yo no lo tengo registrado Así que aquí Se desbloquea Listo Tenemos otra más Y vamos a continuar Con la siguiente Podemos ver que aquí Han aparecido Los corruptores Ya Y vamos a tener Ahora los recolectores En esta ocasión Me hace falta uno Pero tenemos De fuego De ácido De hielo Y el alfa Obviamente Les voy a mostrar Los lugares En esta ocasión Estoy llegando al de Fuego El ignio Precisamente para Que les muestre Como Bueno El lugar Adicional También tenemos Por aquí Recolectores De ácido Justo en este lugar Como pueden ver Ok Y adicional También tenemos Recolectores De hielo Justo aquí Esos lugares Específicos Para los tres tipos Diferentes De máquinas Ahora Vamos a tener Un convoy De recolectores También por aquí Donde estará El alfa Si obviamente Lo buscan de noche También aquí En estos lugares Que les acabo de mencionar Puede aparecer el alfa Simplemente aquí Estoy con el ignio Y lo estoy registrando Precisamente para yo Tenerlo Y ya tenemos Todos los recolectores Vamos con la siguiente Máquina Los rapaces Son la siguiente Máquina Una de hecho Bastante común De igual manera Pero en este juego En el primero Así era bastante común Más bien En este juego Es un poco más escasa Tenemos la de hielo Y la de fuego Y la alfa Obviamente Bueno Estoy cerca de la de fuego Como pueden ver La ubicación está Al norte Al norte Al norte Del lanza hirviente Estamos justo aquí Adicional La de hielo Se encuentra justo En este punto Ok Y cerca de este lugar De hielo También vamos a tener Otra ubicación De rapaces de fuego Y si están buscando La alfa Ya saben que hay que Llegar de noche Simplemente aquí tenemos Esta por ejemplo Miren la de fuego Ahí está Y listo Yo ya tengo registradas Todas las variantes Entonces vamos a continuar Con la siguiente Ya les mencioné El lugar en donde Están cada una de ellas Los cangrejos Los vamos a poder encontrar En distintos lugares Pero es más común Encontrarlos en convoy Como pueden ver Aquí están Y aquí tengo Un convoy de cangrejos Vale Otra ubicación De cangrejos Es justo aquí Específicamente Es el lugar Es de puros cangrejos Y también vamos a tener Otro convoy De cangrejos Por aquí Adicional Si no bastaba Y listo Con esto tenemos Las tres ubicaciones Simplemente hay que Registrar al cangrejo Y su variante alfa Ya saben que aparece Más de noche Continuamos con La siguiente máquina Ahora Los acechadores Son un poco complicados Debido a que Tienen su Generador de sigilo Y eso genera Obviamente Que en ocasiones Se hagan invisibles Y pues no los podamos Escanear Bueno Vamos a tener En la isla Acechadores Como pueden ver Aquí estamos Y también vamos a tener Acechadores Justo por aquí Precisamente aquí Cerca de Ruta de las tierras bajas De ese asentamiento Al sur de la arboleda Ok Simplemente llegando Pues vamos a hacer Un registro Miren en esta ocasión Ha aparecido el alfa Y pueden venir De noche Obviamente Para que haya Más probabilidades De que aparezca el alfa Vamos a continuar Con la siguiente máquina Sin problema La siguiente máquina El buen acorazado Lo vamos a poder encontrar Solamente en las misiones Principales Llamada Las tierras agonizantes Y en el caldero Géminis Es decir Al pasar Estas dos misiones Principales Las vamos a poder Encontrar esta máquina De igual manera Como es el caso Del corruptor Esta máquina No se encuentra En el mapa Es decir Bueno En caso de que No la hayamos registrado O escaneado En estas dos misiones Vamos a tener que Venir a la arena En esta ocasión Pues estoy en la arena Y vamos a tener que Realizar una de las pruebas Precisamente En hábil Me parece No Creo que es en intermedio La prueba de Lucha enjaulada Vamos a tener Dos acorazados Ok Entonces si iniciamos El desafío Vamos a poder Escanearlos Y obtener así El registro Miren Iniciando el desafío Simplemente Vamos a escanear La máquina El acorazado Y pues ya lo tendremos Ahí está Ahora Continuamos con La siguiente máquina Los demoledores Son una máquina Muy potente Y bueno Aquí la tenemos La vamos a poder Encontrar en este lugar Al este Del lancerviviente Como están observando Cerca de unas ruinas De reliquia Y la siguiente Ubicación es aquí Cerca de Sentinela del cielo Ok Vamos a llegar Justo por aquí Y listo Estos dos lugares Son de demoledores Simplemente Pues vamos a poder Observarlos Incluso un alfa Ya saben Si están buscando Los alfa De anoche Es mucho más Probable que aparezcan Vamos con la siguiente máquina Otra máquina De alguna manera potente Son los quebrantahuesos Que los tenemos aquí Y bueno Vamos a poder Encontrarlos En esta ubicación Como están observando En la bahía Allá También al norte Cerca del caldero Capa Vamos a poder Encontrar quebrantahuesos Ok Cerca incluso Del baluarte También en este lago Cerca de Bocasalado El asentamiento Vamos a poder Encontrar quebrantahuesos Y adicionalmente En la isla También hay un lugar De quebrantahuesos Es una máquina potente Pero no será Muy difícil De encontrar Porque Da mucha lata Bien Y bueno Aquí tenemos Uno alfa Sencillo Vamos a continuar Con la siguiente máquina Los alazoles De igual manera Son una máquina Que vamos a encontrar Mucho Es bastante común Debido a que es una montura Y es la que nos permite volar En esta ocasión He llegado a este nido Porque lo tenía desconocido También vamos a tener Otro lugar de alazoles Aquí Es muy común Vamos a tener Otra cerca de la base Aquí tenemos otra Y en dirección Al cantollano También tenemos Un lugar de alazoles Cerca de un mirador Como pueden ver De cantollano Al norte De lancerviviente De igual manera Un lugar de alazoles Aquí En esta zona También tenemos Un lugar de alazoles Precisamente Al sur del baluarte Como pueden observar En la isla También tenemos Lugar de alazoles Que bueno Va a haber Muchos lugares Donde vamos a poder Encontrar estas máquinas Ya que es una montura Bastante especial Que nos permite volar Y aquí tenemos Un alazole Como pueden ver Listo Este De igual manera No tiene versión alfa Vamos a continuar Con la siguiente máquina El trepador Es otra máquina Demasiado Demasiado molesta La vamos a tener Justo en este punto Como pueden ver Aquí está Todavía voy llegando Al lugar Cerca de la base De los cínic De igual manera Por aquí vamos a tener Otra base Un lugar de trepadores Hacia el norte Más o menos Por aquí vamos a tener Otro lugar de trepadores Que de igual manera Está desconocido Trepadores de fuego Y en la isla También vamos a tener Otro lugar de trepadores Justo aquí Vale Es bastante Pues común Ya en las partes finales Pero es muy molesto Y es muy difícil Que se te pase Ya sabes Si buscas La versión alfa De noche Es mucho más probable Que la encuentres Y aquí se encuentra Miren Por pura casualidad Vamos a continuar Con la siguiente máquina Una máquina Muy resistente La tenemos aquí Que es el rodador El rodador molesto Los rodadores Son una molestia La ubicación Es aquí Al sur De boca salada Como pueden ver Estamos justo en este punto Y otro lugar más Es justo por aquí Vamos a llegar Aquí tenemos el lugar De rodadores Cerca de una de las carreras Que es la de riscos del bramido Vamos a llegar justo por aquí Y tendremos a los rodadores Sin problema Vamos a ver la máquina Que se encuentra aquí Y listo Como pueden ver Ahí está Bastante común Bueno Tampoco es tan común Pero si aguanta demasiado Es muy molesta No molesta Porque la batalla Está entretenida Pero si jode mucho Vamos a continuar Con la siguiente máquina Y con las máquinas En extremo Ya gigantes Tenemos aquí al topo Ya Súper grandes Estas máquinas Bueno Vamos a tener dos lugares Que están bastante cerca El uno del otro Al sur de Rescoldo Oculto Sur este Precisamente Vamos a tener aquí un lugar Y otro lugar de topos Justo aquí Vale Simplemente falta Basta con llegar Y vamos a poder registrar A la máquina Bueno Acercándonos lo suficiente Pero sin que nos detecte Para poder irnos Listo Tenemos al topo Y vamos a continuar Con otra máquina más Los vejimos Una máquina muy molesta Pero que sus recursos Se requieren normalmente mucho Para mejorar Muchas de nuestras cosas Bueno Vamos a llegar Para encontrarlo Lo vamos a tener Cerca de este contrato de rescate Como pueden ver Aquí tenemos un lugar de vejimos Aunque en el desierto También es muy común de ver Miren Por ejemplo Aquí tenemos un convoy de vejimos Bastante común En el desierto En Las Vegas Vamos a estar aquí Con otro convoy de vejimos Sin problema Y listo Estas serían las Estas serían las ubicaciones Y aquí tenemos Pues Su lugar Listo Vamos a continuar Con la siguiente máquina Otra super máquina Aquí la tenemos El alatemible Es una molestia Realmente esta máquina Si siempre me cuesta trabajo Vamos a encontrarla La única ubicación En el mapa marcada Es esta Ok Donde la vamos a poder tener Aquí lo tenemos Bueno en esta ocasión Pues voy a descubrir el lugar Pero también les quiero mencionar Una ubicación Que no aparece en el mapa No aparece marcada Permítanme Déjenme buscarla Que es por donde se encuentra El espinazo Justo aquí Vale Justo en esta ubicación Justo aquí Donde les estoy marcando Vamos a poder encontrar Un alatemible También Ok Porque aquí Vamos a poder conseguir Un run de observación Pero como custodiándolo Van a estar Dos super máquinas Y una de ellas Es el alatemible Por si les interesa Y bueno Ya saben De noche Es mucho más probable Encontrar al alfa Y en esta ocasión Pues aquí está el normal Vamos a continuar Con la siguiente Tenemos otra máquina Muy molesta Llamada Desgarramarias Esta siempre se me hace Muy jodida Luchar contra él Sobre todo Si estás buscando La cola De desgarramarias Porque si Aguanta demasiado Y es muy difícil Quitársela Porque se mueve mucho Lo tenemos aquí Ok Después de Después de decir Muchas cositas Otra ubicación Donde lo vamos A poder encontrar Una vez que hemos Desbloqueado la máquina Es aquí Cerca de aquí Va a haber muchos Desgarramarias Justo en esta zona Va a haber muchos Debajo del agua Pero específicamente En este lugar Vamos a poder luchar Contra uno Y listo En estas dos ubicaciones Vamos a poder encontrar La máquina Y aquí se encuentra Listo Pues voy a huir de ella Porque no quiero luchar En este momento Contra ella Vamos a continuar Con la siguiente máquina Tenemos ahora Al poderosísimo galámpago Que de igual manera La pelea con esta máquina Es súper larga Porque sí Se aguanta muchísimo Sobre todo En la dificultad muy difícil Que es donde completamos Todo el juego prácticamente Bueno El galámpago Lo vamos a poder encontrar En esta ubicación Como pueden ver De hecho aquí había Un dron de observación Si lo recuerdan Y también lo vamos a poder encontrar Aquí miren Lugar de galámpagos Vale Sin problema Una vez llegando Pues simplemente Normalmente está bajo tierra Entonces si lo atacamos O llegamos muy cerca De él Vamos a poder golpearlo O vamos a poder hacer Que aparezca Ahora vamos con la siguiente máquina La siguiente súper máquina Aquí la tenemos El Tormenta Una de las máquinas Más poderosas Y molestas del juego Como siempre Bueno vamos a encontrarlo Únicamente en el mapa Va a haber marcado un lugar Como podemos ver Que es este En la isla Pero también lo vamos a poder encontrar Si no han pasado la historia Hasta ese punto Lo vamos a poder encontrar Cerca de este lugar De espinazos Precisamente aquí Ya les había comentado Que aquí vamos a tener Un dron de observación Y bueno Lo están construyendo Dos súper máquinas Una de ellas es La temible Y la otra Obviamente el Tormenta Bueno Con eso vamos a poder Encontrar esta máquina Vamos a continuar Con la siguiente Bueno El Tormenta está En este momento Aquí Jodiéndome Bueno Continuamos La siguiente Súper máquina Atronador Aquí la tenemos Y bueno Vamos a poder encontrarlo Justo en este punto Aquí Ok De hecho Allí había Un dron de observación Y cerca de Lanzirviente Vamos a poder encontrar Muchísimos atronadores Miren Por ejemplo Aquí hay uno Ahí hay uno Al sur del lanzirviente Creo que también Podemos encontrar otro Miren Chan 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 Es una máquina Un poco común Pero difícil De derrotar Aguanta muchísimo Al norte del lanzirviente Igual tenemos otro lugar Aguanta muchísimo Bueno Yo pienso que junto a esta Esta máquina En modo En su versión alfa Junto al garra ardiente En su versión alfa Aguantan demasiado Son de las máquinas Más difíciles De eliminar De derrotar Vale Continuamos con la siguiente máquina Tenemos ahora A los poderosísimos Garra heladas Son una molestia Realmente La única ubicación Que conozco Donde van a poder aparecer Es aquí Al norte del baluarte Y aquí se encuentra La máquina Ya saben Si buscan su versión alfa Pueden venir En la noche Es mucho más probable Que aparezca de noche Continuamos con la siguiente máquina Y aquí tenemos Al incinerador Es una máquina muy molesta Porque te puede eliminar De un solo ataque La versión alfa Por ejemplo Aunque estés en la versión Más bien En dificultades Muy difícil Te puede eliminar De un solo golpe Así tengas la armadura Más potente Y mejorada al máximo Puede eliminarte De un solo golpe Eso teniendo toda la vida Sin haber usado pociones Pero bueno Después de Para no alargarme Con la plática El lugar está precisamente aquí Cerca de Sentinela del cielo Tenemos aquí A los incineradores Vamos a ver a la máquina Que se encuentra Más o menos por allí Ahí está Miren Luchando contra Probablemente Un Tenag No sé Me voy de aquí Porque es alfa Y podría eliminarme De un golpe Vamos a continuar Con la siguiente máquina Tenemos una super máquina Llamada El basilisco De igual manera Lucharemos contra ella En distintas partes De la historia Y si es potente Y si aguanta muchísimo Aunque me parece Mucho más sencilla Que un atronador alfa Por ejemplo Bueno Aquí tenemos al basilisco En este lugar Precisamente Lugar de basiliscos Como pueden ver Otra ubicación Es al norte De la sirviente Vamos a tener Otro lugar de basiliscos Justo aquí Y sin problema Vale Vamos a ver La máquina Rondando Aquí tenemos El basilisco Y listo Vamos a continuar Con la siguiente Y continuamos Con el terremammut Otra super máquina Bastante potente Y bueno Su lugar Es aquí No Lugar de terremammuts En el desierto Vamos a tener uno Pero es más común Encontrarlo En la zona de nieve Como podemos ver Aquí hay uno Miren Chuchuchun Y hay otro Un poco más Por acá Específicamente No Y tenemos Tres lugares Para terremammuts Incluso en ocasiones En algún lugar Pueden aparecer dos Sobre todo en este A veces hay Hasta dos terremammuts Por si los están buscando Ya saben que su colmillo Es muy valioso Y aquí lo tenemos Ahora continuamos Con la siguiente máquina Y llegamos En mi opinión Con la máquina Más difícil del juego La más potente Sobre todo La alfa Es la que más resiste La más difícil De derrotar Siempre Es una molestia Bueno Vamos a encontrarla Justo aquí Cerca de Ciénaga Espinoza Aquí tenemos Un lugar De agarrar dientes Y al este De Ciénaga De inmediato Vamos a tener Otro de agarrar dientes Aquí lo tenemos Ahora Después de esto Vamos a ver aquí A la máquina Incluso a alfa Joder me voy de aquí Y una vez Llegando a la siguiente máquina Pues continuamos Y otra super máquina Que en mi opinión Junto a agarrar dientes Y al atronador Son las más poderosas O del espinazo alfa Sobre todo Sus ataques de plasma Ya saben que El plasma Siempre que te induce El estado Es un problema Pero bueno Aquí tenemos El lugar de espinazos Justo al borde De la bahía En la península En el pico Vamos a encontrar Otro lugar de espinazos En la isla Precisamente en este lugar Y si no te va a estar Con esos dos Vamos a tener Otro más En esta zona Del nieve En las montañitas Vamos a estar aquí En el lugar de espinazos Específicamente En este lugar de espinazos Hay un tron de observación Y una vez llegando aquí Listo Vamos a tener aquí A la máquina Miren Y listo Continuamos con la siguiente Y la siguiente máquina Pues de igual manera Esta sí No olviden escanearla Pero pues no se puede pasar Si has completado Todos los cuello largos Porque incluso El conseguir un cuello largo Te pide escanearlo Simplemente lo vamos a encontrar Ya sea aquí La fronda de las sentinelas Aquí es un cuello largo Otro es en arriba de legado Que lo acaban de ver Tenemos otro aquí En el centro El yermo reluciente Tenemos otro más Aquí en boca salado Después de completar El caldero de boca salado Que tenemos aquí En Iota Al sur También tenemos otro Que es el de calmarenas Tenemos otro cuello largo Aquí en arena sin abrias Y serían Prácticamente todos Los cuello largos Que vamos a poder conquistar De esa manera Tendríamos todas las máquinas Vamos a ver al cuello largo Precisamente por aquí Paseando Casi siempre O estoy un poquito lejos de mí Voy a tratar de alcanzarlo Justo ahorita En este momento Pero se puede ver Sencillo No debería estar lejos Miren ahí está Vamos a ver Si lo podemos alcanzar Para escanearlo Y mostrarles Que también es una máquina Que debemos de escanear Para obtener el 100% Del juego Y tener todas las máquinas Escaneadas Joder Avanza demasiado rápido Es muy muy veloz Voy a tratar de cortar camino Listo Bueno aquí hay unos cuantos enemigos Pero el cuello largo Aquí está Miren Fácil Ahora Les voy a mencionar Unas cuantas cositas Sobre todo de las dos últimas máquinas Muy importantes Una de ellas es el espectro Déjenme mostrárselos Bueno El espectro Precisamente es una máquina Que solo aparece En la historia O en específicas Misiones secundarias Esta La podemos llegar a olvidar La podemos perder Entonces Ténganlo muy presente Y si ya acabaron la historia Y no la tienen Espero que en alguna Próxima actualización Te permitan O te la den Por haber pasado la historia No sé Bueno Les voy a mencionar Miren En la puerta de la muerte Aparecen espectros Misión principal De igual manera En la misión principal La cuna de los ecos Aparecen espectros Y de igual manera En singularidad Vuelven a aparecer espectros En esas tres misiones principales Aparecen espectros Casi en toda la misión Por lo general O prácticamente la misión Trata de derrotar espectros Entonces Lo recomendable Es que las escanees En ese momento Esperaría yo Que las hayas escaneado Porque no deberían De pasarse Adicional Teniendo en cuenta Las misiones secundarias En el valle de los caídos Aparecen espectros Y vamos a poder Eliminarlos Y en lo que se perdió También En esta misión Para Kotaro Aparecen espectros Porque lo ayudamos A buscar su brazo Y como les comentaba Déjenme buscar La otra misión secundaria Bueno Corté un poquito Porque no la encontraba Pero aquí está El valle de los caídos Y en lo que se perdió En esas dos misiones secundarias Aparecen espectros Entonces También es posible Obtenerlos ahí Si no han completado Esas misiones Y ya terminaron la historia Pueden venir a hacer Estas misiones secundarias El valle de los caídos Y lo que se perdió Cualquiera de las dos Y allí van a aparecer espectros Entonces Podrían terminarlo De esa manera Finalmente La última máquina Es este El espectro prime Bueno El espectro prime Solo aparecía O solo aparece Más bien En la última misión principal Llamada singularidad Al final de la historia Es el último jefe del juego Originalmente Este jefe Solamente lo podías conseguir Solamente lo podías escanear Y registrar Durante la batalla Con ese jefe Es decir Al final del juego Y si morías En esa batalla Tendrías que volver A escanearlo Porque el juego No contaba Que yo lo habías escaneado Entonces Podría llegar a perderse Y era muy Muy molesto Afortunadamente Con una última Actualización del juego Ahora Nada más Con que hayas terminado La historia De inmediato Se desbloquea Este escaneo Es como si Lo hubieras escaneado Durante la pelea Y ya no es posible Perderlo Vale Y de esta manera Hemos escaneado Todas las máquinas Y aquí Viendo el progreso Del juego Vamos a ver Que tenemos escaneadas 102 máquinas Deben de ser Todas las que tenemos Escaneadas Finalmente Lo último Que me queda Por decirles Para obtener El 100% Del juego Es que vamos A requerir Terminar O bueno Conseguir Todos los objetos Legendarios Ya sean Armas Ya sean Prendas Bueno Esos serían Los últimos dos videos Que les voy a traer Y por ahora Por este video Sería todo Espero les haya servido Les haya entretenido Les haya gustado Les haya de utilidad Ya sabes De ser así Deja un like Deja tu comentario Suscríbete Y activa las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los nuevos videos Que van a seguir llegando Bastantes más Obviamente Si el video te gustó Si no te gustó Siempre puedes dejar Tu opinión En la parte de los comentarios Y será bastante bienvenida Muchas gracias por el apoyo Por último Me gustaría comentarte Que puedes seguirme En mis redes sociales Que en este momento Están en pantalla Tanto Facebook Como Twitter Ya depende de cual Utilices más Ahí están ambas opciones También se encuentran En la descripción De este video Por allí tengo Todo tipo de contenido Y actualizo Cada que subo Un nuevo video a YouTube Si te gusta mi contenido Puedes seguirme apoyando Por allí Agradezco demasiado Tu apoyo Y de verdad Nos vemos en un siguiente video Espero que se cuiden muchísimo Hasta la próxima Antiguas Espero que estén bastante bien Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!